El nivel de la gran pirámide 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 El nivel de la 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 pirámide a vuestro gusto, en total vais a morir con cero la ultima oportunidad y que os vayáis al otro lado satisfechos venga venga, ya os tengo localizados, por salir por un lado y por el otro eso es bien, bien perfecto 195 balas, bueno, han puesto una mochila y que majos son estos Que no te falte munición, ya que te van a atacar 800.000 millones de enemigos, por lo menos, que no te falte munición. Vamos a cambiar un poquito el láser, ¿no? Munición. Se ha ruido. Uh, toros, o para los toros, bola de cañón. O bala de cañón, mejor dicho. Si me pongo aquí, yo creo, en esta esquina, los tengo ahí todos enfilados. Eso es. Aquí los tengo todos colocaditos. Fijaos, ¿eh? Una sola bala de cañón atraviesa a todos los toros de estos. Perfecto. Si queréis carne de toro, para haceros unos chuletones, aquí tenéis, chavales, ¿eh? A ver, que vienen más. Deja que se acerquen, ¿no? Diosos. Cuidado, pero que no se acerquen demasiado, ¿eh? A ver, que no vea. Nada, fue bien. No más. Me sacaré. Todo por aquí no me deja ver. Venga, venga, colocaos así, en finita. Eso es. Adiós. Esa bala de cañón no ha salido por ahí volando. ¿Quién más? Perfecto. Más. 36 al lado, ¿eh? Tenemos que hacer un simulación, que estos me la lían, ¿eh? Sí. 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 ¿Sólo? Sí. Sí. Eso es, mando vueltas en círculo a los tendereos Nada, otra mochila más repuesto, otra mochila que voy a coger A ver, que es lo siguiente, hemos tenido geletos, hemos tenido toros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anda, no no, androides de estos, robots, mecas, ¿no? Se dicen mecas A estos mejor les calienta así un poquito el morro con el láser Bueno, con los que hay, con los que hay para todos Los azules son iguales que estos rojos, pero un poco más pequeños, bastante menos peligroso, los azules disparan solamente en láser, los grandes disparan en cohortes Ahí he grido algo, pero es una de esos de que me da blindaje, pero da uno nada más, no me completo la vida A ver, a ver, a ver, a ver, que se me meten ahí, remerias Que yo creo que para esto debería usar más coentestos Sí, porque vienen muchos Bueno, una balita de cañón tampoco me viene mal Tengo que darle dos impactos a los grandes con la bala de cañón Quizás los cohetes no me vengan mal aquí. Primero los grandes, siempre. Los grandes los primeros. Yo creo que el láser es mejor opción. No se han de salir, los condenados. Por suerte esto quita un poquito, la verdad. Bueno, ahora también se sumen esqueletos a la Juerga. Un poquito de fregadora, mucho me gusta. Eso es. Bien, 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 bien. Pelajado, pelajado, pelajado. Cuidado, eh. Ya. Voy a coger vida. Voy a coger la evolución también. Como voy de balas de cañón 60 Un poquito más de vida, mira, ahí tengo más munición todavía Vale, vamos por aquí Bueno, eres el granulón, ¿no? Bueno, vamos al granulón, hay que darle caña, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer ahora Aquí vienen toros Fuera Vamos a despejar primero esto y ahora tenemos caña No podía venir solo, tenías que traer todo el ejército Mira, ya le ha aparecido la barra de vida Yo voy a ir a enseñar Mira Se salió volando Vamos a coger este blindaje que nos va a venir muy bien ¿Toros? No Sí, toros, sí Eso es Eso es Cuidado con nuestro amigo que no nos pise, ¿eh? Eso es Cuidado que no me coge el escultor o por ahí No se pasa lo hago Eso es Eso es Es condenado Genial He quedado sin munición Eso es A ver si puedo volver A coger la mochila de munición Mi corazón no me la deja cogerlo porque ya voy pasado Ah, sí, sí Estás repitiendo Prepárate, chaval Ahora te voy a dar calla a ti, ¿eh? Coge eso Eso es Oh, le he caído Que vergüenza Ahora Media barra de vida El golfo este Para acá A ver si de ahí arriba Tengo mejor Tengo para apuntarle mucho mejor Marta 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 Por aquí Eso es Relajaos 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 Eso es Eso me ha quitado un poquito Tengo aquí cositas Amadura Qué bien me viene esto Uf, este como reparte Bueno Lo suicidas No jodas Cuidado Cuidado con lo suicidas Venga, venga Ahora Muy tocado Muy tocado Muy tocado Quítate un poquito venga, venga, venga eso es... hacia de ahí el cargador una vuelta a este eso es... ya no le quito nada más vamos por aquí y 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 mientras le vamos dando un poquito de calor al colega a este le gusta el láser eso es eso que le gusta el láser vamos a coger munición lo primero eso es púlsate adentro perfecto y y y y los y y que le eche si tengo balas de cañón puedo enchufar pero de bien con las balas de cañón y vamos impulso y en alguno ese de ahí, vamos, corre, corre, la munición, fijaos, acuarlas hay que destruirlas porque si no nos ponen las pilas de colegas, coge munición, venga, Hacémonos, adentro, eso es, ahora, vamos, mierda, se ha recuperado, tenía que haber usado el rayo ese que ha caído, no me acordaba como era esto, vale, vamos a centrarnos en hacer las cosas bien porque si no nos podemos tirar aquí con este bicharraco toda la vida, vale, venga, vamos a empezar por orden, vanas de cañón, venga, impulso, y al primero de los portales, vamos a hacer lo mismo, toma, hombre, vale, es así te relajas un poco, venga, el liñaje, este se viene con papá, venga, impulso, vale, 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 no le bajemos mal la vía, dejémosle, venga, otro impulso, hemos pasado por el tercero de los aros, nos queda uno, vale, tenemos que dejar a nuestro amigo, para lanzar el rayo justo en el punto marcéntrico de la sala, aguanta un poquito, meterle ahí, mira, 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 este se viene, venga, anda un poco, vamos, eso es, vamos, anda para acá, a ver, vamos a saltar, vamos a intentar hacerlo, no sé si está descolocado nuestro amigo, pero, vamos a ver si, conseguimos que caiga la trampa, vale, vamos, vente para acá, el rayo está cargado, vamos, ahí, ahí, está pillando, está pillando, a hacer puñetas, el truco está, vamos, el truco, la cosa está en, centrarle en esa zona, que se ve de, veis, de color blanca, que brilla, ahí, tenemos que situarle, para que le dé el rayo, de lleno, lo importante no es el tamaño, sino como lo usas, jeje, ya, una ruada, pues, de la mano, 활, todo de la mano, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!